Turno ahora para Es Diario. Adelante. Buenas tardes, presidente. Gracias. Soy Ana Martín, de Es Diario. Usted ha insistido en esta comparecencia en que es importante tener una información lo más pidedigna posible sobre los contagiados y los asintomáticos, teniendo en cuenta la fase tan crucial en la que entramos. Pero, en paralelo, de momento no hay estudio, ni siquiera ha empezado ese estudio de seroprevalencia que lleva semanas anunciándose, que iba a empezar el lunes y finalmente tampoco será así. Y tampoco, según los propios miembros de su comité científico, se están haciendo test masivos. Yo quería preguntarle, en primer lugar, si los españoles pueden estar, si no tranquilos, al menos sí seguros de que el gobierno sabe lo que hace y no va ciegas en esta fase. En segundo lugar, usted ha dicho al principio de su comparecencia que el virus se está ensañando con los cinco países que tienen más viajeros internacionales. Quería preguntarle si esa es la explicación que da el gobierno a que España sea el país con la mayor tasa de mortalidad del mundo, teniendo, como hemos tenido durante cinco semanas, las medidas más, el confinamiento más restrictivo de todo el planeta. Y ya, en última instancia, abusando, si nos puede concretar sobre las salidas a partir del día 2, si tiene el límite de edad para los adultos o si también incluye a la población más mayor, que es la que mayor riesgo de contagio tiene. Gracias. Muchas gracias, Ana, por tus preguntas. En relación con la última de las cuestiones a partir del 2 de mayo y las salidas para hacer deporte o poder pasear, lo he dicho antes en mi intervención, será el Ministerio de Sanidad el que, a lo largo de los próximos días y en función de cuál sea la evaluación que hagamos desde los expertos que nos están asesorando, los que definitivamente decidiremos si poner en marcha esta medida para hacer deporte individual, insisto, y también para salir con la persona con la que vivimos. Por tanto, esperemos a esa orden donde se clarificarán algunas de estas cuestiones. Pero yo creo que la verdad es que la evolución de la epidemia y el control de la misma y los datos que estamos viendo a lo largo de estos últimos días invitan a un razonable y moderado optimismo en cuanto a que efectivamente va a ser posible hacerlo a partir del 2 de mayo y en ese sentido animo a que efectivamente todos los ciudadanos en esta semana que empezamos pues lógicamente cumplamos con nuestras normas de manera ejemplar como hemos venido haciendo hasta ahora porque efectivamente tendremos esa nueva conquista a partir del día 2 de mayo en nuestro propio beneficio en las calles de nuestras ciudades. Y en relación con la primera de sus preguntas, vamos a ver, yo creo que el gobierno de España estaba viendo los datos mientras usted preguntaba, bueno, es que el gobierno de España hasta la fecha, por lo que los datos que nos dan desde el departamento estamos por encima del millón de PCRs de test en consecuencia de los más verosímiles en nuestro país y efectivamente estamos siendo de los países que más número de test estamos haciendo y también hoy, ayer mismo, además tenía aquí apuntado, se van a distribuir a las comunidades autónomas cerca de 800.000 test rápidos adicionales, con lo cual hasta la fecha ya se ha repartido por parte del gobierno de España en estas pocas semanas que llevamos, aunque hayan sido muy largas 2,8 millones de unidades para el diagnóstico en los términos que marcan los protocolos que, se acuerda usted, que sabrá, pues son en aquellos entornos de alta prevalencia de la enfermedad como puedan ser los hospitales o también las residencias de las personas mayores. Y en último lugar, es evidente que sociedades y economías como las nuestras que reciben 82 millones de turistas al año, pues es evidente que somos sociedades desgraciadamente más expuestas a este tipo de epidemias y que golpean de manera muy dura efectivamente cuando, bueno, pues tenemos sociedades que dependen efectivamente de un número tan ingente de turistas, no solamente nacionales, sino extranjeros. No digo que sea la única causa, digo que efectivamente puede existir una correlación directa entre una cosa y la otra. Y me parece además razonable esta apreciación. Gracias por ver el video.